Hasta el gimnasio de la Universidad de Magallanes llegó la selección de Tatumbol a realizar una clínica deportiva de volei que estuvo adaptada a los estudiantes de pedagogía en educación física de la misma casa de estudios quienes participaron de forma masiva en la actividad. Y justamente hoy día estamos realizando una actividad en conjunto con la parte de la selección de Tatumbol un deporte adaptado del voleibol específicamente para trabajar con adultos mayores la idea es vincularse con el medio, que los estudiantes de cuarto año de pedagogía en educación física puedan relacionarse con este deporte e ir profundizando algunas metodologías y así quizá en el futuro también puedan desarrollar el trabajo con los mismos adultos mayores. La alianza entre la selección nacional de Tatumbol y LUMAG viene afianzándose desde hace algunos años donde el mismo seleccionador, Héctor Eloy, ha invitado a que estudiantes y académicos participen de los entrenamientos. En esa misma línea, ahora por intermedio del académico de LUMAG, Daniel Cárdenas, se concretó esta nueva instancia. Nosotros ya cumplimos este año 10 años, partimos del 2013, febrero de 2013, donde hemos deambulado por muchas situaciones desde un principio, pasamos por una etapa recreativa, de conocimiento, de aprender, de aprendizaje mutuo entre ellos, entre mis alumnos y yo y ya estamos compitiendo más o menos hace 8 años, principalmente con Argentina. Estamos en un circuito ahí binacional con todas las provincias del sur de Argentina. Los participantes se mostraron entusiasmados de poder participar de esta actividad, tanto adultos mayores como estudiantes, quienes realizaron diferentes ejercicios de precalentamiento y también deportivos durante más de una hora. Y hace más o menos 10 años que estoy practicando este deporte. Es lo más importante yo creo que para una persona y sobre todo para los adultos mayores poder hacer ejercicios, algún deporte porque es lo mejor que hay para la salud. Nosotros en cuarto año tenemos un ramo que se llama deporte adaptado. Consiste en la modificación de los deportes hacia ciertos tipos de personas con algún tipo de discapacidad o en este caso que es adulto mayor como el tatónbol. Esto es súper importante para nosotros porque no va a haber una posibilidad de poder darle la oportunidad a nuestros adultos mayores que muchas veces son excluidos. Tienen muchas pocas oportunidades para poder hacer actividad física y creo que esta es una oportunidad esencial para la comunidad y para Punta Arenas.